¡Buenas noches! 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 Y no me ríes Se llaman las mujeres Como todas las mujeres Son mujeres que no tienen miedo a nada Y ahora todas las mujeres Rían la mano La palma se ríe Vamos a ver Una fantasía La palma se ríe Vamos a ver Una fantasía Mira cómo ven Yo no sé Mira cómo ven Yo no estoy sin miedo Vamos a cantar la luna Tengo miedo Tengo miedo Por ese fe que te amo Desde mi corazón No sé por qué vivir Desde mi corazón No sé por qué vivir No sé por qué vivir No sé por qué vivir Intervenido No sé por qué vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Como dice, go, mueve que me deje, si Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Y no va, y vuelve que me deje Con esa mancha más anegre que levanta la chena, la chena Arriba de las guantillitas Ese pasito, pasito, go Ya sea pasito, pasito, si Ese pasito, 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 si Como dice, go, mueve que me deje, si Si, si Salto, osos Salto de mi amor, salto de Cuéctate Rueve la cintura, rueve la cadera, rueve la cintura Esa cintura, rueve la cabeza, así, así Arriba de las guantillitas Y go, mueve que me deje, así ¿Dónde está la cintura, dónde? ¿Dónde está la cintura, dónde está la cintura, dónde está Saludo a la cervecita Y vuelve que me deje, así Nuestra mayordoba, la señora María Huarja ¿Dónde está? Que baile, que goce Que se veña, que se muere Marilina Flores Marilina Mendoza Sí, sí, sí Marilina Chambia, un abrazo Marilina Santillán Y arriba, arriba Marilina ¡No, vamos! ¡Buenita la bella, vecita, chiquita! Y arriba Marilina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La cintura, ¿ves? ¡Vale, vale! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Vaya, chines! ¡Ajá! Para bailar, las cinturas, metálicas, halladores, y humos por carvás. ¡Y ahora! ¡Salud! ¡La Manila Valenciuela! ¿Dónde están las guaguitas? ¡La Manila Valenciuela, salud! ¡Va a ir a la cintura! ¡De esa canción! ¡La Manila Valenciuela, salud! ¡Empecemos con la una actividad! ¡La Manila Valenciuela, salud! ¡Gracias! ¡Gracias, Amor! ¡Vai a la cocantura! ¡Agüera, abueño! ¡Por que las fronteras gustaban! ¡Isabiendo que están dur Evvas! ¿Qué pasa? Es un brazo de guía dulce Como dice pata, pata Baca, pata, malabuejo ¿Qué pasa? Porque andas tan peñado Sí, sí Sabiendo que estoy durmiendo ¿Qué, qué? Es un brazo de guía dulce ¡Arriba, arriba, arriba! En la punta del calvario Es un brazo de guía dulce Guardiacito de mí, el muchito Quizá te lo ayudaré ¡Ay, pata, pata! ¿Qué pasa? ¿Por qué piensas ayudarme? ¿Qué? Si recién estoy bailando con mi amor ¡Si recién está chica, chica! ¡Por favor! ¡Eso! Para los grandes amigos que amo ¡Que se han disfrutado de esa bonita pieza! ¡Con el sem! Simplemente con sem ¡Por favor! ¡Yo quiero que levanten las manos arriba, señores! Palma, 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 toma, 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 ¡Eh! 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 Sabe no que estoy durmiendo ¿Qué? ¿Qué? En sus brazos de mi amor ¿Cómo me sentís en frente? ¡Voca, boca! ¡Eh! 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 ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? En sus brazos de mi amor ¡Sí! ¡Sí! Sabe no que estoy durmiendo ¡Escucha, escucha! En sus brazos de mi amor ¡Eh! 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 ¡Eso! En la punta del canadio ¿Qué? ¿Qué? Necesito un barco ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Y guarde el seguo de mi amor ¡Sí! ¡Eh! Porque aquí está transmonar ¡报o! ¡Orta! Que la siga amando Porque después de mí, después de mí, ¿qué importa? Ya te usé, ya te gasté, ya te llamé, carajo Y como para llorar no está Siquiera dice que se oiga, después de todo Y el perro no quiere, cualquier cosa se te pone ¿Dónde está? Las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, arriba, arriba ¿Y cómo dice? Abajito, 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 abajito ¡Pasa abajo! ¡Pasa abajo y abajo y abajo! ¡Ahora díselo! ¡Que la siga, que la siga bajando! ¡Toda la vida que la siga bajando! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Es amor en el corazón ¡Anda la vida que no se ve al final! ¡Escúchalo! ¡Como el callejero y él se hará en fin lado! ¡Escúchalo! ¡La mujer, adíselo! En barras, tengo mi pasado ¡En azul, este amadorcito! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Ahora tengo otro chiquito, tú puedes quedarte con ella, tengo otro chiqui baby, otro colágeno. Ahora tengo otro chiquito, tú puedes quedarte con ella, tengo otro chiquito, tú puedes quedarte con ella, tengo otro chiquito. Que la siga queriendo, porque mi saba morirá en su brazo, amor en su corazón y se me tiran, amor en su corazón y se me tiran. Ahora tengo otro chiquito, tú puedes quedarte con ella, tengo otro chiquito, tú puedes quedarte con ella, tengo otro chiquito. Y ahora yo de loco, para mis amigas la borracha, se va todo el sonido. Porque yo quiero cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza, cerveza y la cerveza, en esta fiesta. Todo el mundo sabe que borracha se cae. Todo el mundo sabe que borracha se cae. Cerveza, me cerveza Quiero comer, quiero beber Porque me duerme el corazón Cerveza, me cerveza Quiero comer, quiero beber Hasta no ser feliz Y ahora las mujeres Eres amigo triste, me toca Déjeme ver, déjeme tomar Tenga este vaso de mi voz Quiero comer, quiero beber Por eso amigos, déjeme tomar Déjeme beber Tenga este vaso de mi voz Quiero comer, quiero beber Amigas Díeme, déjeme tomar Tenga este vaso de mi voz Déjeme beber Eso hace daño Así que te importa porque yo tomo Yo estoy tomando su sudor de Luis Jesús, Jesús Alguien está gastando Jesús flores El tomando su sudor de Jesús flores No es tuyo Porque yo quiero Cerveza Y no cerveza Cerveza Y no cerveza Cerveza Y no cerveza Y tu mundo ¿Cómo? Yo me como sabe que por Macho se cae Todos los niños no saben ver Los ranzas se caen Todos los niños no saben ver Los ranzas se caen Sin caer Se caen Ya estamos rancho ya ¿Qué? Cerveza Quiero comer, quiero beber Y no cerveza Y no cerveza Si no cerveza Quiero comer, quiero beber Gustavo sobre mi voz Y ahora que se escucha el fuerte Por eso vivo Tengo que tomar En este vaso de mi voz Quiero tomar Por eso vivo Déjeme de mi voz Déjeme de mi voz En este vaso de mi voz Quiero acabar con su presión ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lloraré? Con tus mentiras Con tus engaños Con tus engaños Con tus traiciones Con tus sacabuelterías Con tus sacabuelterías Todavía eres así Nunca cambia En este vaso de mi corazón Quiero ver el momento que te quitaré Te quitaré mi corazón Con tus corazones Con tus scarabuelterías Con tus caras Con tus corazones Con tus corazones Cuando sufriré Por ese amor que se va ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese amor que me dijo Por ese amor que me dijo Y ahora lo gastamos señorito fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amó? ¿Por qué me hiciste, corazón? De mí, de mí ¿Por qué? ¿Por qué es un amor de mí? Nada que se escuche De ti, de ti, nada menos de ti ¡Échala! ¡Losita! Ya pasó Halo y viera quemarlo ahí nomás ¡Losita! ¿Cómo somen las mujeres? ¿Cómo lloran las mujeres? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? «Quítoressa noches» «Qítoressa noches» «Y salta», «y salta», «y salta», «s intimga globalization» Hasta cuando llore Hasta cuando sufrir Por ese amor que se fue Por ese amor que me dijo Por ese amor que me dijo Por ese amor que me dijo ¡Por qué poder? ¿Por qué me enamoré? De aquí De aquí Arriba la voz ¿Dónde está una bizcachita? ¡Eso! Ahora mi bizcachita borracha ¿Qué más te vas? Vizcachita mujeriego Vizcachita tóxico Para la vizcachita de Albu Para Liliana, ¿no? La vizcachita de este carlás Bienildad Bienildad Y Jesús Flores Ya está borracho Tóxico Jesús Flores Ahí está, está borracho Ya se está acabando la escena Las malas que arriban Corazos, arriba Las malas que arriban Dios quiere ver a la mujer de la Vizcacha Para el mar Valenzuela Que baile la Vizcachita Que no sea la Vizcachita Que baile la Vizcachita Debe, debe, debe Saltame, que salta, no E, e, e Saltame, que salta, si, si Saltame, que salta, no E, y, 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 y Saltame, que salta, eso si Vamos a cantar, Marisa, vale Vizcachita, ya, Vizcachita Vizcachita, te lo salto Siguiente, vengo y lo salto Sílbame, sílbame, Vizcachita ¡Ayuda, chicas, ayuda! A las cuatro ¡A las cuatro! ¡Chao, no dice! A bolserito, a bolserito ¡Que goza, que goza! A bolserito de las alturas ¡Cielo me volte, cielo me volte! No me botes cuerpo entero ¡Oh! No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me confíe ¡Oye, bizcocha! ¡Cuéntame! Para la bizcocha, Jenny Jenny me noza ¡Para el bizcachero, Jesús! ¡Jesús Flores, obsequiante! ¡Otro bizcachero! Bizcachita borracho ¡Para la bizcachita, policía! ¡Este es maravillosa! ¡Que goza, bizcachita! ¡Que goza, bizcachita! ¡Que goza, bizcachita! ¡Era Valenciana! ¡Y que salta, va a salvo! ¡Eh, eh! ¡Y salta, que salvo! ¡Selta, se salvo! ¡Y salta, que salta! ¡Eso sí! ¡Era dice fuerte fuerte! Bizcachita ya ¡Lleva, llevamos la bizcacha mayor! Bizcachita ¡Gracia! ¡Ven a saltura! ¡Cierra, monta! ¡Cierra, monta! ¡Ven a saltura! ¡WEN a saltura! ¡Lleva, llevo! ¡Lleva, llevo! ¡Lleva, llevo! ¡Lleva, llevo! Por eso es tu junto, sobre mi amante Llegó la mayor rosa María Huerta María Huerta María Que baile la señora María Que no hay de María José María José María María, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta mamacita Coqueta, coqueta, coqueta mamacita Coqueta, coqueta, coqueta mamacita Nadie creía que María iba a creer a don Javier Con el respaldo de Jesús Nadie creía que María No se dice sana todo esto Coqueta, 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 coqueta mamacita Dale, 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 dale Ahí Siqui tatiu liu lia Vamos chicos! ¡Oye, David Rodríguez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!